Producciones El Pollo presenta... En episodios anteriores de Tomate y Zanahoria... Esta serie termina ahora. Alguien os ha denunciado y esto es un juicio en vuestra contra. Producciones El Pollo será vuestro abogado y os ayudará a defenderos. La serie está llena de errores. Pero esos son errores insignificantes, seguro que nadie se fijó en esas chiquilladas. Los cargos contra Tomate y Zanahoria son... Muestreo de humor nocivo en primer grado, Escándalo público y fraude contra la lógica. ¿Qué hicieron Tomate y Zanahoria la última vez que los viste? Destruir el universo. Se fueron sin pagar. Aquí hay una subtrama secreta relacionada contigo. ¿Quién eres? Va más allá de todo esto, seguro que él sabe cómo salvar la serie. No se puede salvar lo que ya está condenado. Y ahora... Él es Tomate y ella Zanahoria Tenían una serie con cinco temporadas. La serie era una mierda y los han llevado a juicio. Pero si no logran ganar, nos van a cancelar. Tomate y zanahoria... El juicio final. Parte 3. Interrogatorio externo. Ya hemos interrogado a los personajes internos de esta serie. Ahora pasaremos a interrogar a personas de fuera. ¡Que pase el primer testigo! Tú eres Paul, ¿verdad? Uno de los primeros fans que tuvo esta serie. La viste empezar y la has visto evolucionar a lo largo de este año. Dinos tu opinión sobre Tomate y Zanahoria. La serie estaba bien hasta que apareció aguacate. Me decepcionó. No estaba partido por la mitad. Yo me lo imaginaba con el hueso y con cara y con ojos. Y encima hablaba súper lento. Me estresaba mucho. En este vídeo fue el único en el que le di dislike. El aguacate no era como yo quería. Anda, cállate. Siguiente testigo. ¿Y tú quién eres? O mejor dicho... ¿Qué eres? Me llamo Genis. Soy el hermano del creador de esta serie. ¿Qué? ¿Y eres así? Tú, qué hermano más feo tienes. Ey, no soy así de verdad. Pero no quiero que se me muestre mi cara real animada. Y por eso he hecho este dibujo para que lo ponga en mi lugar o algo. Si queréis ver cómo es mi hermano de verdad, aquí hay un vídeo suyo que se viralizó hace meses. Ah, ¿eres el del carrito? Es el del carrito. Es el del carrito. Es el del carrito. Ah, vi ese vídeo el año pasado. No imaginaba que ese era el hermano de nuestro creador. Qué cosas, eh. Sí, mi hermano se pega hostias continuamente. Ya se la grabaron y se hizo viral. ¿Podemos seguir con el juicio? Vale, Genis. ¿Qué opinas de la serie de tu hermano? Opino que estuvimos cuatro temporadas diciéndole a mi hermano que pusiera un personaje que fuera un aguacate. Y luego, por fin en la quinta, cuando llega esta bazocia, asquerosa, verde, que parece vómito. Es que además la voz, qué asco de voz. Me dan ganas de llorar y de arrancarme las orejas. Y es que además ni siquiera está partido. Cada vez que lo veo, reporto el vídeo, le doy dislike, paro el móvil, me voy a la cama y lloro. Otro que se queja del aguacate. A ver, no estamos aquí para esto. Todos los que tengan quejas sobre el aguacate, fuera de aquí. Guau, qué cantidad. Thor en la vida real y Bor en estas producciones. Dinos, ¿qué opinas sobre tomate y zanahoria? A mí es que tomate y zanahoria, la verdad, es que no me gusta nada. Es como para críos. Yo prefiero grandes hombres, como Action Calp. Y además, en Action Calp salgo yo y todo. O, por ejemplo, el Tigre Mágico, que me ayudó a saber cómo atarme los cordones. Hasta ahora no sabía, así que gracias, Tigre Mágico. Vale, bien. Pues veamos ahora la opinión de Action Calp y el Tigre Mágico. Hola, soy el Tigre Mágico y esto es Tutoriales con el Tigre Mágico. Eh, no, no lo es. Ah, no lo es. Entonces no sé qué hago aquí. Eh, pero, eh... Bueno, vale, pues... Veamos ahora la opinión de Action Calp. Action Calp, dinos, ¿tú a qué te dedicas? Mi ser de héroe, tío, dedicarme a salvar de mía ciudad des peligros que acechan y des vilianos malvados. Tú para ser viliano. ¿Ser tú a viliano? Eh... No, yo no soy un villano, aunque lo parezca. Entonces, Ben, prosigue de tu diálogo. Vale, eh... Action Calp. Tú te dedicas a ser un superhéroe y salvar tu ciudad. Afirmativo. Pero... ¿Cuántas veces has podido salvar tu ciudad durante el último año? Cero patatero. Ninguna. ¿Y eso a qué es debido? Por Helios. Helios tener de culpa. Que conste en acta que el testigo ha señalado a los acusados. Eh... ¿Pero nosotros qué hemos hecho? Vuestra serie eclipsó la mía. Antes yo ser prota de este canal. Pero mi serie tener solo un episodio desde hace año y medio. Ha quedado demostrado que la serie de Tomate y Zanahoria impide que se hagan otras series como la de Action Calp. Así que lo mejor para todos sería cancelar de una vez Tomate y Zanahoria para que puedan haber otras series. No hay más preguntas. Su defensa. Señor Action Calp. Señor no, tener 19. Vale. Action Calp. Tú eres un superhéroe y como buen superhéroe odias todos los tipos de maldad. Incluso las maldades más pequeñas, ¿verdad? Sí. Y odiar todas maldades. Grandes y pequeñas. Y por lo tanto, también odias las mentiras. Sí. Y odiar mentiras. Las mentiras destrozan vidas. La gente que miente ser de diablo. Y... Por consecuente, tú no mientes. Porque eso sería hipócrita. Y también odias la hipocresía, ¿verdad? Hipocresía y traición ser de peor que existe. Peor que asesinar. Yo mato bilianos. Pero... Yo nunca miento. Bien. Entonces responderás con total sinceridad a esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la serie de Tomate y Zanahoria? ¡Ser mi serie favorita! No hay más preguntas. Bien, Action Calp. Gracias por tu colaboración. Ya puedes regresar a tu ciudad. Eh, llevadlo a su dimensión. Que no se pierda por el camino. ¿Cuándo habrá más episodios de Action Calp? Si no este próximo año, el siguiente. Va, siguiente testigo. ¿El dragón de San Jordi? ¿Qué haces aquí? ¿Tú conoces Tomate y Zanahoria? No he mirado la serie, pero alguna gente me dijo que aparezco en un episodio, así que lo miré. Es el especial 42, el sentido de la vida. Y debo decir que en general está bastante bien. Intenta explicar la estructura del universo de manera que se entienda la cuántica. Pero... Falla en algunas cosas. Se supone que en ese episodio se debía resolver el misterio del origen de la existencia. Y técnicamente lo hace, pero deja varios cabos sueltos sin resolver. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de materia más pequeña? ¿Es real la teoría de cuerdas? Ahí no se habla de eso. O sea, se ve el origen de todo, pero no se explica por qué la realidad es como es. La materia oscura, la energía oscura causante de la expansión del universo... No se habla de nada de eso. ¿Y qué me dices de la gravedad? ¿Por qué existe? ¿Es una fuerza del universo o una deformación del espacio-tiempo? ¿Por qué los objetos tienen masa? Algo tan importante como el bosón de Higgs ni siquiera se menciona. Sí que está, el bosón de Higgs. Mira, pon el vídeo... Ahí, pausa. Haz zoom. Más zoom. Más zoom. Aquí está. ¿Ves esta cosa? Eso es. El bosón de Higgs. ¿Pero qué? ¡No funciona así! Eso es científicamente incorrecto. El bosón de Higgs no es un objeto tangible que puedas coger y decir, aquí está. Es una partícula elemental que constituye el cuanto del campo de Higgs. Que impregna todo el espacio y las partículas que interactúan con él adquieren masa. Y por eso existe la gravedad. ¿Acaso sabes algo de ciencia? No tiene sentido decir que el bosón de Higgs está aquí. No está en ningún lugar concreto. Está en todos sitios a la vez. El espacio está lleno de partículas que interactúan con el campo de Higgs. Y son muy inestables y se desintegran rápidamente. Subida media es del orden del septo segundo. Lo cual equivale a la mil trillonésima parte de un segundo. O sea, a cada segundo pueden aparecer y desaparecer mil trillones de partículas de Higgs. Es absurdo decir que el bosón de Higgs está aquí. Eso no es ciencia. No tiene lógica. No es nada. Eh, 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 eh. El bosón de Higgs. ¡La ciencia no es así! Vale, 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 fuera. Antes de que nos mate a todos. Venga, siguiente testigo. Vaya, vaya, mira a quien tenemos aquí. Ni más ni menos que a la mismísima princesa de la Villa de Lisá de Arriba. Majestad, dinos tu opinión sobre tomate y zanahoria. Son una **** pinchada en un palo que dan todo el **** asco y ojalá se pudran en el **** infierno junto con los **** que suelta el dragón al que metí ****. Joder, con el vocabulario de la princesa. Bien, ¿y por qué odias tanto la serie de tomate y zanahoria? No tiene argumento. En esta última temporada hay un episodio que tan solo es A. A. Y ya está. ¡Eso es todo el episodio! Dura menos de 10 segundos y solo es eso. Dura más la intro que el propio episodio. Y hay otro en el que simplemente gritan durante casi un minuto. Y se pasan así el episodio entero hasta quedarse morados. Ha sido una temporada flojita, sí. Bien, princesa. Entiendo que según tu opinión los episodios como el de A son muy malos y a nadie podría gustarle semejante basura, ¿verdad? ¡Exacto! Pero ahora dime, cuando viste el episodio A, al lado ponía el número de likes que tenía. O sea, el número de personas a quienes les ha gustado ese vídeo. Personas reales a quienes de verdad les gustó ese episodio y por eso le dieron like. Dinos, ¿cuántos likes tiene el episodio A? No recuerdo el número exacto. Pero si una aproximación, di cuál de estas cuatro opciones es la correcta. El episodio A tiene menos de ocho likes, entre ocho y ochenta likes, entre ochenta y ochocientos likes o más de ochocientos likes. Recuerda que estás bajo juramento. Tenía... Más de ochocientos likes. O sea, que existen más de ochocientas personas a quienes les gustó el episodio A, lo cual lo convierte en el mejor episodio de su temporada y el segundo mejor de toda la serie. ¿Y cuál es el primero? El de las palabrotas. ¡Woooh! Y eso que no querías. Ya... Y hasta nos cancelaste por ello. Ya... Y fue el mejor episodio. ¡Que vale! No es a mí a quien se está juzgando. Si habéis acabado, voy a dar mi veredicto. ¿Vas a decir culpables? Sí, voy a decir culpables. ¡Ey! ¡Woooh! ¡Venga ya! ¿Esto es en serio? ¿Vas a cancelarnos por estas chorradas? Vale, no somos perfectos, pero ¿acaso alguien lo es? ¡Ya sé que no sois perfectos! ¡Pero deberíais serlo! ¿Qué? Nada, da igual. Bien, pues, según las pruebas otorgadas, declaro oficialmente que la serie de Tomate y Zanahoria queda cancelada. ¡Solicito un descanso! ¿Basado en qué? En que... ¡Tenemos un testigo sorpresa! ¿En serio? ¿Y dónde está? Está... Fuera. Lejos. Muy... Lejos. Pero viene. Vendrá en un rato. Tomate, Zanahoria y yo iremos a buscarlo. Vale, os doy un descanso hasta el siguiente episodio. Pero si no volvéis con ese nuevo testigo, cancelaré la serie definitivamente. Vale, vale. Y ahora es cuando yo digo... ¡Continuará! Juntos! ¡No! 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 Hola, a ver alguien en este hiperespacio, esos NPCs me dejaron aquí tirado, non se regresar de mia realidad, mes poderes non funcionan fuera de mi mondo. Eh, que ser eso? Ser posible? Si, ser mi universo, poder regresar a casa. Eh, y eso otro? Ser realidad de tomate y zanahoria. Un momento, tener curiosidad, antes de entrar en de mio mondo, miraré como acaba de juicio. Aquí está, el juicio final parte 3, este ser momento actual, pero esto ser linea de tiempo, lo cual significa que si voy hacia derecha, veré el futuro. Veamos, parte 4, parte 5, parte 6, vaya, este juicio se alargará bastante. Parte 7 y, oh, aquí termina, no haber más, nada más. Eso significar, que al final pierden y mueren, su destino estar sellado, y non se puede evitar. A menos que... Nah, no creo que hagan eso. Entonces sí, se acabó, tomate y zanahoria estar destinados a morir. Bueno, pues nada, volveré a mi mondo a esperar los nuevos episodios de Acción Cal.